Has sido menospreciado, ¿cierto no? Sí. Te han dado muchísima caña, infravalorado. Pero por algún momento te hicieron dudar. Sí. Tan mal estoy haciéndolo. No vales para el culturismo, dedícate a otra cosa. Somos personas, todos tenemos sentimientos. ¿Por qué te han dado tanta caña? ¡Ostras! Hay ocasiones de sentirme remando a contracorriente, Dios. Señor, encantado. Igualmente. Bienvenido a Mi Morada. ¿Te quieres presentar a mi público? Claro que sí. Mi nombre es Guillermo Herce, alias Fit Willy. Y soy entrenador personal. Me dedico a ayudar a la gente a conseguir sus objetivos de entrenamiento, objetivos físicos, de rendimiento y demás. También me considero creador de contenido en las redes sociales, tanto en Instagram, como en TikTok, como en YouTube. Un poco lo que creo que es mi motivación es enseñar a la gente a entrenar, motivarles. Y en general, más que también en solo entrenamiento, en hacer que cada persona dé, como siempre digo, el 200% de lo que pueden dar. Porque considero que es la clave que te va a hacer llegar a donde quieras. O sea, que es un poco eso, ¿no? Pues por un lado entrenador, por otro lado creador de contenido y ya está. Y culturista. Y bueno, se me olvida lo más importante. Y culturista actualmente competidor. Classic Physique. Además, te proclamas un apasionado del culturismo. Es una persona que lo vives con mucha intensidad, ¿no? La verdad que ha ido en increchendo, pero sí que cada vez disfruto más de este deporte. Cada vez me da más alegría el poder practicarlo cada semana. El poder ir evolucionando, el plantarme metas constantemente, que al final es lo que se trata este deporte. Y siempre me ha gustado todo lo que me ha gustado, pero considero que este último año ha sido diferente y he podido, tan solo este último año, verdaderamente disfrutar este deporte en su máximo esplendor, por así decirlo. Claro, tú es que mantenías la pasión cuando no te iba bien. Claro, este año ha tenido que ser, ha tenido que vivir súper intenso, ha tenido que ser como un sueño, ¿no? O lo típico, viviendo un sueño. Hay título de YouTube. Tal cual, tal cual. Para mí ha sido un sueño, o sea, ha sido el pasar de, bueno, sí, siempre he disfrutado del culturismo, pero pues igual preparaciones anteriores no salieron tan bien o no disfruté tanto del producto final o del día a día, pues por X o por Y, pues, o porque la dieta las hacía más talibanes o porque cometí errores en el entrenamiento o en la dieta. Al final esto es un proceso de aprendizaje y hay una frase que me gustó mucho de Hunter Labrada, que es un culturista ahora mismo del Top Olimpia, que decía, tan solo los últimos dos años de mi carrera es cuando verdaderamente estoy descubriendo, claro, lleva muchos años entrenado, mi verdadero potencial y es cuando verdaderamente estoy disfrutando al máximo este deporte. Porque claro, es un deporte tan sacrificado y que tienes que dar tanto que como no aciertes donde tienes que dar, pues con la nutrición, con el entrenamiento, con todo en general, es una cantidad de esfuerzo, de dinero, de salud, para luego que no sea, digamos, proporcional a lo que recibes, que hay gente que acaba frita y acaba dejándolo, mucha gente. Entonces, yo lo entiendo, porque, o sea, de hecho, si me hubiese ido mal esta temporada y la siguiente y la siguiente, pues llegaría algún momento que yo diría, tú, Guille, eres tonto, cámbiate de deporte porque es que esto no es lo tuyo y ya está. Digo yo, como todos en la vida, ¿no? Hay un momento que dices, ostras, es que esto no estoy recibiendo lo que doy, pero sí que es verdad que pienso que es un deporte que generalmente, si das tú 200%, es un deporte en el que recibes lo que das. En mayor o en menor medida habrá genéticas, habrá condicionantes, habrá pequeñas variaciones, pero en mayor o en menor medida creo que es un deporte que recibes lo que das. Muy bien, tío. Te voy a leer tus derechos. Cinco preguntas, un comodín y luego me puedes hacer una pregunta si lo deseas. Venga, perfecto. ¿Perdamos con la primera? Va. Vale, has sido menospreciado. Cierto, ¿no? Sí. Te han dado muchísima caña, infravalorado. ¿Cómo te sentías en aquel entonces cuando te decían no vales para el culturismo, dedícate a otra cosa? Cuando te presentaste, ¿dónde fue? ¿En un Arnold? Fue en un Arnold. Te dijeron, ¿a dónde vas? Que no tienes ese nivel como para el Arnold. Toda esa vorágine de hate, ¿cómo te sentías en aquel momento? Pues a ver, sería hipócrita si dijese que me resbalaba, porque somos personas, todos tenemos sentimientos, pero al final te afecta, intentas hacer todo lo mejor posible, pero hay momentos en los que dices, tío, pero, o sea, tan mal estoy haciéndolo o estoy yendo por el camino incorrecto, o sea, verdaderamente tengo que practicar otro deporte o esto no es lo mío, pero cuando lo que tienes en tu corazón te mueve tan fuerte hacia algo, haces oídos sordos o por lo menos lo intentas. Pero por algún momento te hicieron dudar. Sí. ¿Perdiste la confianza en ti en algún momento? Perdí la confianza en mí y llegué a pensar, llegué a creerme muchas veces, en muchas ocasiones, lo que me decían. Pero había como una parte, algo en mí me ha hecho no dejar de perseguir mi sueño, no dejar de trabajar. Es que es, perdona que te interrumpa, la historia del patito feo, tío, si lo piensas. Patito feo, no sé el cuento si lo conoces, que luego se convirtió en un cisne, que todo el mundo se metía con el patito feo y luego acabó siendo un cisne, ¿no? O sea, todavía te queda, todavía te queda. Me queda, no sé, todavía soy un patete, todavía soy un patete que ha crecido un poco. Pero la verdad que los últimos campeonatos han ido muy bien, pero todavía te queda, pero sí que es cierto que parece que has cogido un camino muy bueno. Sí, sí. Muy bueno, tío. Entonces, sí, o sea, sí que, sí que, o sea, somos personas y al final, si a ti de niño te está venga a decir, eres feo, 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 eres feo. Pues, pues, con esas, con esas, con esas inseguridades que me había generado mi pasado y me ha costado mucho tiempo, digamos, trabajarlas. Porque cuando recibes mucho tiempo ese tipo de feedback Pues al final te lo puedes creer Sí que también es verdad que el ser humano es una pasada Y al final yo he descubierto que cuando recibes muchos estímulos negativos de algo Yo pienso que tu cerebro acaba consiguiendo crear un antivirus Y desechar lo malo y al final consigues transformar esa energía negativa En gasolina incluso para motivarte a hacerles ver que no va a ser así Entonces, aunque mi objetivo nunca ha sido callar bocas Sí que por dentro me decía a mí mismo Pero puedes tío, ¿por qué no? Es igual esa rabia como de energía Eso es, lo dicho, soy persona, había días que me levanto y digo Verdaderamente partirme la barra con 200 kilos en la sentadilla con riesgo de lesionarme va a hacer algo Verdaderamente sacrificar mi salud Verdaderamente estoy en ocasiones de sentirme remando a contracorriente Porque cuando verdaderamente sí que es verdad que alguien no responde al entrenamiento No tiene buena genética Son pocos casos, yo creo Porque si haces las cosas bien yo creo que es que evolucionas Decir, estoy yendo verdaderamente a contracorriente Debería de cambiarme Entonces claro, había días que sí que los tenía así Y haciendo un poco de autocrítica cuando te presentaste en aquel Arnold Quizás el nivel era bajo para el sitio Haciendo autocrítica he cometido errores Y también me paro a pensar cómo era mi cabeza en ese momento Y la ambición, la gana de competir Me cegó mucho Entonces Fue un año en el que No había apenas competiciones Era en IFBB, fue el año del COVID Y yo tenía entre ceja y ceja Que sí o sí quería competir Y se me olvidó por completo el decir A ver, que vas a un internacional Bueno, se anularon varias antes Pero verdaderamente tienes el nivel Entonces yo en ese momento cometí el error de pensar que sí Y además mi actitud en ese momento puede que fuese un poco más Joder, no tan No sé cómo decirte Que igual me pensaba que iba a arrasar Que iba a tener ahí Que iba a petarlo Porque verdaderamente me pensaba que tenía el nivel Y ahí también fue un error Que cometí Claro Luego también puede que saliera algo mal la apuesta a punto Yo pienso que A ver, ahora viendo Cómo he salido este año Qué sensaciones he tenido Antes de salir a tarima Bombeando Pleno Cargado Sí que pienso que No fue latinada O sea Que se podría haber hecho mucho mejor En ese momento tenías un entrenador distinto al actual Sí Hubo un cambio de entrenador Hubo un cambio de entrenador Porque yo necesitaba que lo sentía Necesitaba A alguien Pues que igual O sea Yo estuve muy contento Bueno El entrenador fue En eco de año Lo estuve muy contento Vamos Durante todo el tiempo que trabajé con él Simplemente que Me apetecía Pues llevar un cambio Considero que Había otros factores Que De otro entrenador Que me podían atraer mucho más Que estuviese como más vinculado Igual al deporte Como tal Y que me transmitiese Esa pasión Que igual yo tenía Ese feeling Dejé de tener como ese Ese feeling Y creo que Cometí un gran O sea Fue un gran acierto ¿Cómo se llama tu entrenador actual? Alexis Alexis González González No es un nativo Alex Goven En redes sociales ¿Eres una persona con experiencia O sea Una experiencia dilatada Dentro de las preparaciones? Sí 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 Es Es Un No solo es preparador Es un gran atleta Es una gran persona Que eso para mí también es súper importante En cualquier figura de entrenador Y también considero que tiene una gran experiencia En todo el tema de puestas a punto En preparaciones en general Tiene un gran rodaje Tiene a su vez a él Él a su vez Tiene un gran Formador O sea Él tiene también Un preparador También con un amplio Con amplios conocimientos Ya Y considero que Que estoy en las manos increíbles Y sobre todo Que se desvive Por sus atletas Se desvive por sus atletas Por este deporte Y vamos O sea Para mí Por ejemplo Vivir las competiciones con él Que se venga A los apartamentos O sea Conmigo vivirlo Que sienta La misma emoción Que siento yo Que no sienta que Por ejemplo Me acompaña un fin de semana En una competición Y ya siento que Esta es la hora Estoy fuera de mi horario De curro Y tal Sí, que más allá del dinero Le motiva lo que es El desarrollo Exacto Exacto Entonces eso Eso para mí es clave Eso para mí es clave Pasamos a la segunda pregunta ¿Qué potencial te ves? A largo plazo A medio y a largo plazo Y no seas humilde Sé sincero Vale A ver He de decir que Pues como hemos hablado hasta ahora O sea Este año ha cambiado Mucho las cosas Porque no pensaba Que podría tener El que El que ahora Sí que creo que tengo Pero He tenido que recibir Ese feedback De mucha gente Para acabar Creyéndomelo O sea Lo habías interiorizado Tanto tío La negatividad esa Sí De sentirte O sea Hasta que a mí El juez principal De las distintas Porque yo he pedido feedback En cada una de las competiciones Hasta que un juez principal No me ha dicho Tú tienes que ir A un pro qualifier Porque puedes ser competitivo Y tú Palabras textuales Tú ya no tienes que hacer regionales Porque te vas a aburrir Palabras textuales Te vas a aburrir De ganar regionales Y ahí dije Ostras El que hace un año Palabras textuales No está ni para un regional Ahora no tengo que hacer regionales Yo no me lo Me ha costado días asimilarlo Es que ha sido muy rápido también Ha sido un boom para mí Entonces Sabiendo esto Y sabiendo que tengo 25 años Entonces Creo que tengo un buen potencial Esto hace un año No me atrevía a decirlo En las redes Por las que me iban a llover Pero es que Creo que me he ganado Por, repito El feedback Que he recibido Constantemente de gente Tanto de jueces principales Como De numerosos Exponentes De este deporte Que gente como Chisco Serra Como Pablo Iopis Como Estepa Que verdaderamente Te verifiquen Oye, es que has estado A punto de conseguir Una tarjeta pro Es que Has sido el mejor En esta En la competición A, B o C O lo que sea Ostras Entonces Ahí es cuando He empezado a interiorizarlo No me lo O sea Cuando Alexis y yo Empezamos a prepararnos Dijimos ¿Sabes ¿Sabes cuál era el objetivo? Mío interior Era No cagarla No Que no me llueva Tenías mucha presión Tenía mucha presión De hecho Anuncié que competía Tres o cuatro semanas antes Todo lo contrario Del Arnold Porque tenía mucha presión Entonces Es que La gente no se da cuenta De lo que a veces Es las redes sociales El peaje Hay gente que La gente se queda con Ojo Que bien viven Tal Pero el peaje A veces Tío De recibir tantas opiniones Esa vorágine A veces a nivel psicológico Es difícil Tío Total Porque te están diciendo Cosas muy dispares Y tantas veces Que al final Tú ya no sabes Que creerte Totalmente Gente que te dice Eres el puto amo Gente que te dice Que das asco Es como tan La antítesis Totalmente Y desde fuera Claro Amigos Familia No hagas caso Nada Así que fácil Pero fácil es todo Somos personas Claro Y aquí todos Tenemos sentimientos Y a unos les pueden Afeitar más Menos Pero eres una persona Igual que el resto Has llorado Al ganar Has llorado Sí Lloraste Sí Te liberaste De todo lo que Llevas dentro Sí O sea Aunque Igual por ejemplo La competición Más importante Ya ha sido La internacional Que hice un oro La Elven Wader En cuanto a El nivel Que era un internacional Para mí La más importante A nivel sentimental Fue la primera Claro Y realmente lloré Y terminé Le di un abrazo Llorando a mi novia Y a Alex Ahí que estuvimos En la tarima Y fue un Un llanto De incredulidad Claro De incredulidad De decir O sea De verdad O sea De verdad De los Yo que sé 25 O 35 Atletas Totales Que había De clase física He sido el mejor He ganado a todos Después de Después de que Me ha dicho Que no tengo genética Que no valgo para esto Que me retire Que mejor me dedique A fútbol Que no tengo No tengo ni la masa muscular Ni como para competir En bikini O sea ¿Qué gero en eso? De todo De todo tío Es brutita la gente Realmente esa victoria Fue Como decir Victoria Interior O sea Intrínseca O sea Como decirte Una victoria Personal Si Para Más que Pero créeme O sea Yo cuando Cuando estaba sosteniendo El trofeo No estaba diciendo Ah joderos Todos Tal O sea Satisfacción personal De decirme a mí mismo Guille Tío Lo has hecho Lo has hecho Tío Te has demostrado A ti mismo Que verdaderamente Dando tu Maldito 200% Se conseguen las cosas En la vida Cuando nadie da un duro por ti Se pueden conseguir las cosas Y Y Y no fue por No vas a callar bocas Es que no lo haces O sea Aunque Te pueda dar Como esa motivación De De querer cumplir algo Porque te está diciendo Lo contrario Realmente Algo que me he dado cuenta Es que No tenemos que vivir Intentando Callar bocas Aunque Repito He tenido la Como esa tentación De querer callarlas Todos lo podemos tener ¿No? Pero Cuando Se me ha corrompido Un poco el espíritu De Quiero callar bocas Rápido Vuelvo a mí Y digo A ver Siempre va a haber bocas A las que vas a tener que callar Siempre que hagas algo relevante En tu vida Van a hablar Y efectivamente fue así Porque luego cuando Gané Hubo algunos que dijeron Que era porque tenía seguidores Luego la siguiente En el Verónica No tenía que haber ganado Porque ya no me acuerdo el qué Luego Que Que en el Que en el de Portugal Había comprado la tarjeta O sea Es como Haga lo que haga Y el año que viene Pase lo que pase Cuando vuelva a competir Van a hablar Entonces cuando Interiorizas eso Vives muy tranquilo Entonces Si ahora me preguntas Cómo estoy ahora Ahora Esporádicamente recibiré también Algún comentario Algún hate Pero Aprendes A Vivir tranquilo Porque dices Esa gente realmente Tiene una carencia eterna Y Y si te están criticando Es porque Bueno Algo estás haciendo bien Yo creo Vale Contenido De humor Contenido de humor Compatible con el culturismo O no Ha recibido mucho hate Por ello ¿Qué opinas de este tema? Pues Creo que es totalmente Compatible Y ahora os voy a poner Varios ejemplos Como Julián Por ejemplo Algo Bueno Julián un poco como yo También hace didáctico También humorístico Madelman Chema Le ves en TikTok Y te partes la La caja Y oye Pues no hay mejor Clásicísica Que él en España O sea Lo veo totalmente Compatible Y de hecho Joder El hecho de que Haya gente Pues tan Seria Barra Amargada Llámalo como quieras Que no conciba Que una persona Pueda intentar Pues hacer reír O entretener a la gente Y a la vez Ser un culturista Atleta De papel Exitoso Me parece Hoy en día Me parece Me parece Me parece Una tendencia Muy 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 old school Vamos Antiguo O sea Si ahora mismo Escucho a alguien O sea Criticar El que haga Ese uso de las redes Es como No sé O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no te dejas llevar? Disfruta un poco del humor Por lo que intentamos aportar Para vosotros Que no te va a hacer Más culturista No reírte Ya Y sabes que me he dado cuenta Que la gente te percibe De manera diferente Tú haces lo mismo Pero te va mejor ahora En las competiciones Y ya te perciben mejor Quizás los vídeos de humor O haces un vídeo de humor Y tienes muchísimos seguidores Te perciben mejor Que si lo hicieras Siendo un Donadio entre comillas ¿No? O sea Como que tanto los seguidores Como los resultados competitivos Van a hacer que perciban De una manera diferente Lo que antes eran vídeos de humor Que gente que podría decir Ah pues mira La vergüenza ajena O que sea Ahora es como Joder Es el puto amo ¿No? Le va bien en competiciones Hace esto Es como ¿Te das cuenta? Totalmente Yo me das cuenta tío Sí, sí De hecho Cierto Porque de hecho Uno de los comentarios Como me has preguntado Si tenían hate ¿No? Los vídeos de humor Si yo tenía un vídeo top Que ha hecho reír A un montón de gente Que lo petaba Yo que sé Con 200 100 comentarios Cuando había uno negativo Era Ah mucho humor Y luego Compitiendo Nada O luego Ni estás fuerte O tal Dedícate mejor a entrenar Dedícate mejor a Estaría mejor Si entrenar Seas en vez de Tonto O diciéndome O diciéndome Buah Es que bien se te da el humor Buah Dedícate a esto En plan No te dediques a entrenar Mejor dedícate a ser payaso Y yo ¿Por qué no las dos? O sea El mismísimo Derek Lunsford Lunsford Que es el actual Mister Olimpia 212 Está todo el día Subiendo TikToks Con su mujer Esto me lo dijo Este para otro día Es como Pues ¿Por qué no? O sea ¿Qué condiciona una cosa De la otra? Yo lo veo Yo lo veo absurdo Y sí que es verdad Que en cuanto O sea Claro Eso pasa de No Mejor dedícate al humor Y ahora es como Ahora has ganado cosas A Madermal Nadie le va a decir Buah Se te da mejor el humor Porque Es que se le da bien las dos cosas Pues es que Se te pueden dar bien las dos cosas Y a mí una cosa Que para mí también es vocacional Que disfruto haciendo desde niño Es hacer reír Y si además Puedo hacer reír Enseñando Pues yo que sé Algún vídeo de humor Pero Que tenga que ver con el gimnasio Alguna Escenificando algo Que además te dé valor Eso es maravilloso O sea Enseñar Motivar Y hacer reír A mí Eso me da la vida A Jorge tal vez le pasaba parecido Pero con su faceta Como youtuber tío Como decía Ah pero es que ese no es culturista Es youtuber Y es como tío Pues yo creo que tendrá entonces Más mérito Si le está yendo bien las competiciones Y encima dedica tanto tiempo A lo que son las redes sociales Que tú sabes que muchas veces Y tienes que invertir mucho tiempo Sí, sí Entonces más mérito ¿no? Totalmente Yo a toda esa gente O sea Yo pienso Que no tiene por qué A ver Siempre y cuando No te obsesione Y no haga que tu vida gire en torno A ese contenido Haciendo que Quede un poquito más atrás el culturismo No tiene por qué restarte Por ejemplo Yo te voy a Aquí ahora mismo Te voy a admitir Y confesar Que he estado Más obsesionado Más centrado En hacer crecer el Youtube Tal Por ejemplo Mismamente Cuando Cuando competí en el Arnold Y casualidad Que no me fue tan bien Porque Si tus niveles de estrés Los tienes Hasta aquí Y no puedes superar Otros estresos fisiológicos Como es el entrenamiento Un déficit calórico Te inflamas de agua Tu cuerpo no reacciona Porque Un cuerpo estresado Es un cuerpo Que no asimila La comida igual No supercompensas El entrenamiento No duermes Y parece que no Pero el estrés Te puede Joder Entonces Si eres una persona Que lo llevas bien Que yo creo que Jorge Lo lleva bien ¿Por qué no va a ser Youtuber y a la vez? De hecho Me vuelvo a reiterar Con el tema de los De los Olimpias Ahora mismo Hoy en día Que Olimpia No tiene su canal de Youtube Y sube sus days out Por ejemplo Yo este año Lo que he decidido Ha sido Poder O sea Tener Contratar a un filmmaker De confianza Que esté ahí Al lado mía Y si veis Todos mis vídeos Antes de competir Estoy tumbado Comiendo Cargando O sea No me he preocupado Por nada Para que el vídeo Este subido Y si un día Falla el internet Y no se sube Te calmas Pues ya se subirá mañana Pero por ejemplo Ahora analizo Como hubiese sido yo Hace un año Y cogía dos kilos De cortisol y de agua Dos días antes de competir Pues es que ahora yo Mira Que es lo que verdaderamente A mi me gusta Y me hace disfrutar La competición Y después Que es lo que más me hace disfrutar Compartirlo Entonces Si consigues Llevar las dos cosas En unísono Sin que una pise a la otra Consigues un combo Buenísimo En el que vas a tener Crecimiento en redes sociales Vas a tener éxitos competitivos Y vas a estar tranquilo Y te va muy bien Pero hay que saber Gestionarlo bien Que no es fácil A mi me ha costado tiempo La batalla más difícil En la cabeza Tío Totalmente Todo empieza por ahí Luego también pasaba En el Arnold Classic Que la gente decía Joder es que ahora Piden más fotos a los influencers Que a los culturistas Es que yo creo que ha habido Una transición O sea una adaptación Y lo que dices tú Ahora ya se están adaptando Y se están dando cuenta De que las redes mueven mucho Totalmente Entonces es que es adaptación Totalmente Los tiempos han cambiado Y el que nos adapta Pues entonces No va a ser conocido O reconocido Totalmente Totalmente Que bueno tío Pasamos a la cuarta Venga Que tecla Habéis tocado Tu entrenador y tú Para semejante Cambio Y giro Argumental Vale Pues Yo creo que ha sido Un espectro De Bastantes Vale Hay gente que El típico comentario Hate es No porque Has subido dosis Y ya está No Mira y voy a Vamos a decir Vale Perdón Voy a ser Voy a ir de frente GH ¿Eh? GH Sí Ha habido Dentro de esos cambios Eso es Ah no 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 te diría Que en la anterior Sí Se usó igual O sea Que no es la sustancia Te voy a ser No no Te voy a ser Totalmente Claro No he usado nada Ni más De lo que usé En la anterior preparación E incluso te diría Que menos Porque el peso no bajaba Incluso Ha sido menos Entonces Para toda esa gente Que piensa que He duplicado dosis Que he usado X Que he usado Y No ha habido nada Que no hubiese antes Y tampoco has cambiado De distribuidor No 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 Porque también te pueden venir Por ahí Antes le daban Le daban gato Eso fue algún Algún mensaje Si que no Te están timando No 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 De hecho Para nada Y Y me da rabia A veces leer esos comentarios Que los tiros vayan por ahí Porque Para mí Uno de los pilares Que creo Que ha marcado la diferencia Es el entrenamiento Porque He madurado He aprendido Soy un Soy un auténtico Friki de la programación Soy un auténtico Friki de De la alta intensidad Y Algo que no hemos mencionado aún Es que Durante toda la preparación Del Arnold Me preparé con una protusión Eso también fue un hándicap Muy fuerte Es decir Como una hernia en la espalda Y Entrenaba Super limitado Sin hacer ningún tipo de Ni de peso muerto Ni de bisagra de cadera Mi cadena posterior Yo la vi en el Arnold Y estaba muy plana Entonces Cuando Terminé de competir Y me recuperé Vamos Todo el tiempo Que estuve lesionado Me pegué formándome En sistemas de entrenamiento En este caso De la alta intensidad Programación Selección de ejercicios Para no dejar nada al azar Desde el primer momento Que termino el Arnold Hasta que me vuelvo a subir A tarima Vale Sin dejar nada al azar Y Dando todo En el entrenamiento Y por supuesto También El hecho de que Alexis Pues También esté ahí Que además Cada 3-4 días Estábamos hablando Ajustando la comida Es decir Durante año y medio No ha habido ni un día al azar Ni el aspecto nutricional Ni entrenamiento Ni farmacológico Nada Pero Todo suma Todo suma Entonces Si La puesta a punto De la no No fue bien Eso también hizo que Mi aspecto de ese día No fuese el correcto También A ver No vamos a echar la culpa A una puesta a punto Porque un físico Está o no está Y en ese caso también Uno de los factores Más importantes Fue que No hice un volumen En condiciones Por mi culpa O sea Aquí nadie piensa Que no El anterior preparador No Yo fui el que sí o sí Me obsesioné Con competir Habiendo hecho un volumen De 10 semanas Y eso era una masa muscular Nueva Que no está sentada Y a la que empecé a apretar Se fueron 20 kilos Entonces ¿Cuál ha sido otro factor? Que yo cuando le fui a Alexis Le dije Alexis Salimos cuando tú mandes Cuando estés preparado Cuando estés verdaderamente preparado Y eso supuso Un año entero De superávit De comida De preparaciones De hacer las cosas Como hay que hacer De meter kilos A la barra De volverme Terriblemente fuerte De asentar esas marcas Y de tener una posición En la que cuando luego Toque apretar Verdaderamente hay un músculo Que sea mío Y cuando apretamos Pues había 12 kilos más Pero O sea No me importaría De verdad No me importaría decir Oye pues mira Pues sí que pues Debido a Que vamos a Meter estos kilos Hemos usado más Pero te diría que Hasta menos Ajá Porque Como digo Tenía que dar esos 89 Y había semanas de la preparación Que el peso no bajaba O sea Ya Para nada Entonces la gente que intenta Que quiere ir por esos lados Para En ocasiones La gente que intenta Achacar Éxitos Triunfos O progresos A la química Me he dado cuenta Que es gente Que tienen Mucha Digamos O falta de voluntad O falta de De ganas Por conseguir ellos Resultados Es decir Es la forma cómoda De ellos Sentirse bien Con su poco progreso Ya ¿Entiendes? No es Yo Si yo Máximo cojo Dos kilos en un mes Y aún ciclándome Joder Si el Willy este mete 12 Pues va con tres veces más de chufla Tío Para No es así No es así Os digo desde ya Hay gente que va Hasta el culo del año Y no avanza Y no evoluciona Y luego hay gente Que con muy poco Va como un tiro O sea Esto no es así Esto no es Totalmente No es siempre Proporcionar O Este usa más Progresa más Este no usa Eso no es así ¿Tú cuánto estarías dispuesto A arriesgar Por cumplir Tus propósitos Como culturista? Uff Es una pregunta Es una pregunta dura A ver Yo me considero Culturista Pero No me voy a olvidar De que También Quiero Seguir disfrutando De las cosas buenas De la vida Como es mi familia Mi pareja Me gustaría tenerla También La mía propia Mis hijos En el futuro Entonces Si ahora mismo Me dicen Que voy a conseguir Pisar la tarima De la Olimpia En Classic Physique Con el precio De que muera A los 58 Pues no Ya No Y eso que ahora Mi mente Que estoy en mi máximo Momento de dopamina De querer Máximo Y ganar De la Olimpia Muriendo a los 70 Ostras Difícil esa Te he dado ahí A los 70 12 años más Me has dado 12 años más 70 Y ganando Esta ya me hace La física pregunta Tonta Que Pero Es un gracioso A veces Y a día de hoy Cuánto consideras Que te la estás jugando Con el tema De la salud Vale A ver A día de hoy Yo creo que Todos los que estamos Expuestos Y que estamos En este deporte Nos Nos arriesgamos Unos más Unos menos O incluso Por tu predisposición Genética Que no eliges Pues Puedes tener problemas Sin necesidad De hacer ninguna locura Hoy por hoy Tengo la La suerte De como digo De estar Con un preparador Que se preocupa También por mí Yo me preocupo Por mí Y tomamos siempre Todas las precauciones Analíticas En los momentos Que hace falta Antes de empezar Una preparación Después Y demás Entonces Hasta qué punto Pues es que No se puede saber Nunca O sea Chris Bumsted Creo que De un día Para otro Fue al médico Y le dijeron Tienes este problema Ahora no recuerdo Cuál es De los riñones O sea Franos es De un día Para otro De estar compitiendo A tener que parar Con todo Porque le salió Una enfermedad autoinmune Y todavía sigue parado Pero por ejemplo Esto no avisa ¿Sabes? Pero me refiero En el caso de uso Estás usando mucho Estás usando promedio Estás usando bajo A ver No Para nada Considero que sea mucho No, no Entonces No me voy a poner aquí A decir Cantidades más que nada Porque sobre todo Hay muchos críos Muchos chavales Que ven esto Y no considero que sea Interesante Interesante O necesario Pero no Para nada Me considero que esté Jugando con fuego Y lo bueno O sea Bueno Todos jugamos con fuego Pero no considero que esté Empujando la maquinaria Tanto como para que Vaya a tener un riesgo De un fallo renal Ni mucho menos Para nada Porque además En la O sea Es que Por esto Por esto recalco Si alguien se piensa Que uso Que usamos Megadosis Es que En mi caso particular Soy clasi físico Y yo no puedo pasarme Del peso que ya estoy Ya O sea Si alguien No es que iba con 2 gramos 3 gramos O sea Si fuese usando Megadosis Es que Estaría yo ya En no sé qué peso Estaría Y joder Si usase Esas cantidades Y me pegase año tras año En 90 kilos Es como Ostras Pues te está cundiendo poco Ya Entonces Si que es verdad Que en otras categorías En la que Pues Tu aspiración es acabar En 140 kilos Claro Se usa más Estás condenado Estás Abocado a Que cada vez Vayas a necesitar Pero esto es así Vayas a necesitar más Entonces Lo que me alegra De saber Que voy a estar En esta categoría Porque me encanta Y porque encajo en ella Es que no necesito Hacer esa Progresión Hoy por hoy Cuando tengo que dar El peso que tengo que dar ¿Efectos secundarios Que hayas tenido Así los más Destacados? Pues Sobre todo En el estado Anímico O sea Soy una persona Que por ejemplo Me siento agradecida Por ello Porque No he tenido Ninguna Ningún tipo de pérdida De pelo No he tenido No he tenido No he tenido Ninguna historia De ginecomastia ¿Y si hubieses perdido El pelo o qué? Pues mira Últimamente estoy metido Aquí en un fregado De vídeos Que es de humor Que la gente se piensa Que me molesta De verdad Es que de verdad No sé cómo no entienden Mi tono en los vídeos La gente no te vacina Pero no le asco No terminan de captar Tío Que a mí me da igual todo Yo cuando me Me rapeé Y me des la barba Yo me seguía viendo Muy bien Entonces A mí que me digan Si se tiene que caer O sea Además tienes una buena barba Que eso te salva Cuando eres caldo Claro Un barbo Una barba Una barba cerrada Un calvo Joder Con una barbita Bien hecha y tal No se ve tan mal Arregladita y tal Yo Yo no me O sea Quiero decir No dejaría Si de repente Si de repente se me caen Cuatro pelos No dejaría de hacer Lo que hago Sinceramente O sea Para mí Dentro de los efectos secundarios Que puede tener El hacer Un sustancias Creo que Que se te caiga el pelo Puede ser la más La más leve Y eso que es una putada Sí Pero yo prefiero eso Que estar en diálisis Ya Estar enganchado a una máquina Que algunos pues Desgraciadamente acaban Pero no me has contestado Sí Entonces Ni pelo Ni tampoco he tenido problemas De ginecomastia Entonces Y Es que son muy leves Los que he tenido de granos ¿Atrocia de esticular? No Particularmente no Y en ocasiones Cuando lo ha habido Es que A ver En mayor o menor medida La gente O sea Existe Pero por eso se hace la regulación Que hace que luego Todo vuelva a su normalidad Entonces Hoy por hoy Todo está como tiene que estar Gracias a Dios Tienen buen tamaño Sí, sí Bueno Que tienen Sí, sí O sea Tampoco acné No me suena Que te haya salido mucho No Tengo una piel bastante Estoy bastante agraciado Con ese tema Con ese tema Sí, sí O sea No tengo la piel muy limpia Y Igual algún granito suelto Y tal Pero Hay gente que Uff Que les ataca mucho por ahí Y la verdad que es una pena Y Sí, porque al final Pienes un poco de estética También Si tienes Es estética Es estética A ver Sí que es Sí que es verdad Por marcas Sí que es verdad Que en el tinte Lo va a ocultar bastante Pero yo cuando se digo Joder ya Pero tu vida es el 99% Fuera del tinte O sea Sí Es algo que te acompaña Sí Aparte que eres una imagen Para las redes Entonces Lo vas a tener ahí Hay gente más Más predispuesta Y menos Y yo O sea En ese sentido Estoy bastante contento De que no me hayan Atacado Por ahí Se me ha olvidado preguntarte Antes tío Que me había surgido Quiero que me digas Tu virtud y tu defecto Como culturista O tus mejores virtudes Y tus defectos Vale Vale A ver Yo diría que Mi mayor virtud Mi mayor virtud Es mi cabeza A la hora de De empezar una preparación A la hora de De ejecutar el papel Porque Es difícil Que me Que me saquen de ahí O sea No ahora que Que me veréis cuadrando mil cosas Porque estoy fuera de temporada Pero Ya A la hora de De Tanto de Hacer el entrenamiento Como lo tengo que hacer Es decir O sea Nunca me Me engaño a mí mismo O intento no engañar a mí mismo Cuando igual Un día me Me da más pereza Entrenar O me da más O O me cuesta más Llegar a esas series Al fallo En definitiva En el ámbito del entrenamiento Y lo que es seguir el papel Me considero Un atleta Que cumple Pues como tiene que cumplir Y que tengo la cabeza Bien puesta en ese sentido Que me hace Pues en definición Llegar a esa definición Que conseguimos Y demás Mi aspecto malo Creo que es También mi cabeza Porque me como Mucho la cabeza Y soy Muy Curioso Autodidacta Me pregunto Demasiadas las cosas Y a veces Me gustaría ser Más soldado Entonces También es verdad Que un culturista Es un buen culturista Es un buen soldado ¿A qué me refiero Con un buen soldado? Que te pongan el papel ¡Pum! Y lo haces No te preguntes nada Te tiras abajo Entonces yo soy como Una mezcla De que Sí O sea Soy muy soldado Pero también Ay ¿Y esto por qué? Y tal Y si Sabes Es como Que me gusta Saber el porqué De las cosas Y eso Esto es un poco Coñazo para el preparador Y a veces Me falta ese No te preguntes Quizás porque te da Seguridad Saber el porqué De las cosas Soy como controlador Y así como voy Todos los días Ahí con mi libretita Al gimnasio Me gusta saber ¿Y por qué Pones Vitamina C aquí? O sea Es un poco Es que los culturistas Los culturistas Soléis ser rígidos Y controladores Tío Os gusta tener todo Bajo control Y eso a veces Genera mucha frustración Porque claro La vida Da muchas vuestras Claro Yo creo que es eso Y a nivel físico ¿Qué músculos Estás más orgulloso? Vale Pues a ver Yo creo que los Puntos fuertes Que tengo Por el feedback Que recibo Es el pectoral Un poco La caja torácica Y sobre todo Las piernas Porque he conseguido Que salgan Pues bueno Con calidad Y tal Los cuárdiceps Diría yo Bueno Diría que las piernas En general Porque hay gente Que me dice Que son los femorales Gente que me dice Que son los cuárdiceps Pero creo que las piernas Las tengo bastante Balanceadas Completas Y el pectoral Y puntos negativos Los brazos Y puntos negativos Yo creo que los brazos El torso en general O sea Brazos Brazos Espalda Hombro El torso O sea En cuanto mejor el torso Creo que mi físico Puede cambiar bastante Y un camino Que estaréis haciendo Ahora en capié Exacto Estaréis trabajando ahí A tope Exacto O sea Al igual que Así lo hice Pues cuando Cuando me puse Con el volumen anterior Así lo estamos haciendo ahora La pierna La entreno menos Lo que sobre todo Estoy entrenando Es pues el torso Haciendo una programación Pues eso Que encaje a lo que A lo que necesito Las piernas se llevan Mucho menos volumen Para que esa recuperación Vaya a los músculos Que quiero y demás Claro Pero en definitiva O sea Es que es la base Es que es la base Y si alguien quiere Encontrar otra Que no es La píldora mágica O la Es la base Todo Muy bien tío Pasamos a la última Venga Última pregunta Al tomar ¿Qué tal lo llevas? De momento muy suave todo ¿No? Bueno Mira ahora El puerto Bastante descafeinado Pensaba que iba a ser más ¿Ah sí? ¿Quieres que sea tuyo? No No te pases Venga A ver Polémicas con páginas de memes O tema dinero Que es una pregunta así Bastante tal O tratos de favor Dentro del culturismo ¿Qué quieres que toquemos? Tus polémicas Con las cuentas de memes Los tratos de favor Dentro del culturismo O el dinero Vale Pues Vamos a hablar De las polémicas Con páginas de memes Venga va Además eso te atañe a ti ¿No? De manera personal ¿Qué te ha pasado Con las cuentas de memes? ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué te han dado Tanta caña? Pues A ver Yo creo que Todo fue a raíz De ese momento En el Arnold Y yo creo que Desde ese momento Como Empecé a estar Como en ese punto de mira Y yo pues Al estar en ese punto de mira Siempre vas a Vas a estar más Digamos Más expuesto Vas a ser más Vas a estar más Vas a ser más propenso A cualquier cosa Recibir Críticas Entonces Fue lo del Arnold Luego pues cuando hice el vídeo De mí De cuánto gastaba Y pues Me dieron Claro Porque Porque es que yo he recibido En distintos momentos Durante este tiempo Has recibido Por tu contenido de humor Por el vídeo De cuánto gastabas Que encima en ese momento No te acompañaban los resultados Y te decían Si te gastas tanto Dígate a otra cosa Claro Que si te fijas Que es un vídeo Y dices Pues si este vídeo Lo sube Yo que sé Paco Bautista O un culturista De 130 kilos Dices Pues normal que se gaste eso Ya También sí que es verdad Que yo admito Y cometí Ese error de Joder Que metí cosas en el vídeo Que dices Vale No tienen por qué ser De una preparación Que si el seguro La formación tal Entonces un poco Al final Los que estamos en YouTube Ya sabemos que Joder Los numeritos Venden Y ahí Me da culpa De cometí ese error Pero que también Se sacó de contexto Muchas cosas Porque dije A ver Esto no me lo gasto Por los patrocinios Esto no Y tal Entonces Fue una sacada De contexto Tremenda Entonces yo ahí En ese momento Ya me di cuenta De que Ostras Es que a cualquier cosa Van a tirarse al cuello ¿Sabes? Claro Luego también tuviste Esta polémica En torno a Que valoraste A un competidor Que no llevaba Según tú La puesta a punto Porque le quedaba agua Y te cayó mucho hate También por eso Sí, sí Esto fue Con Kevin Que bueno Que ahora tengo Muy buen trato con él Kevin Max Squall Que fueron un par De comentarios desafortunados Que ya se habló En su momento Pero El ensañamiento Fue desproporcional Claro Porque vemos Ahora mismo En ese momento A ti no te acompañan Los resultados Entonces claro Eso lo aprovecha la gente Si nos paramos a pensar ¿Qué hubiese pasado Si ese comentario Lo hubiese hecho X persona Si Hubiese Si lo hubiese hecho Un top Si lo hubiese hecho un top Dirían Es ley Es palabra de ley Claro ¿Le hubiese llovido eso? Claro Por eso te digo Que la gente te percibe En función de muchas cosas Tío Si te va mejor económicamente Tienes como más libertad Para hacer el gambar Si te va mejor Es que es así tío Es la realidad Es muy fuerte Sí, sí, sí Total O sea Esa fue una buena polémica Él se enfadó mucho Yo recuerdo unas historias Bastante Pero bueno A día de hoy Bien entonces con él Todo muy bien De hecho Ha tenido un par de mensajes Muy buenos Hacia mí Con nada más acabar Varias competiciones Felicitándome Porque Pues un poco Pues eso Por el resultado Porque verdaderamente Porque verdaderamente Me he filtrado Por estar consiguiendo eso Y porque Porque verdaderamente Como que se dio cuenta De que a mí también Me gusta esto Igual que a él Que no soy un TikTok Sin más Yo creo que cualquiera Que me O sea Que me podrá Podré caer mal O me podrán criticar De mil cosas Pero yo creo que Si algo Nadie me puede decir nada Es de la pasión Con la que vivo esto Y de cómo hago las cosas En el ámbito De atleta Ya luego Cada uno puede tener Sus preferencias personales Que le caiga mal Bien Etcétera ¿Él ha seguido compitiendo? Creo que desde entonces No ha vuelto a competir Creo Creo O sea Estará ahora mejorando No No soy consciente de ello Vale Luego tuviste otra polémica Con la llaga de culturismo Que era en plan De que Creo que fue en Hércules Cup Que te apuntaste A la categoría De Trugalines Correcto Y se te criticó por eso Como que ibas Por ganar Buscando la medalla Claro Aquí Hay que Hay que ver un poco Los dos lados Porque Yo Yo preguntaba Tanto a mi preparador Como a los de la federación Que me explicasen bien En qué consistía Eso del True Beginner Y Nobis ¿Vale? Y luego tu talla A las personas A las que pregunté Todos me hicieron ver Que O sea Para empezar Las categorías True Beginner Y Nobis Según lo que ponen En el papel O sea Es algo Es algo como que Está súper difuso La gente Nadie te sabe explicar bien La diferencia Entre True Beginner Nobis Si el True Beginner Es para alguien Que no ha competido Y tal Bueno Bajo sobre el papel Nobis es para los que No han hecho un podio En un internacional Si no me equivoco Y True Beginner Si eres nuevo En la federación En NPC Algo me dijo Me dijeron O no has hecho nunca Un internacional Aunque no hayas posicionado O una cosa así similar Entonces Su respuesta final Y no sé a quién Le pregunté en ese momento A uno de los promotores Fue Si puedes hacer True Beginner Entonces En mi cabeza Mi pensamiento fue Joder Llevo año y medio Sin pisar la tarima Pues cuanto más Esté en la tarima Ya que me he preparado Todo lo que me he preparado Pues quiero salir Todo lo que pueda Entonces claro Luego Es cuando recibí Esa crítica Que va a hacer True Beginner Y tal Entonces ahí me paré a pensar Hablando con mi círculo Cercano y demás Lo analicé fríamente Me di cuenta Y dije Ostras Si que es verdad Que he cometido el error Porque Aunque en el papel Ponga X Eticamente No es correcto Porque en True Beginner Van a ir Pues gente Que no ha competido nunca Que lleva muy poco Entrenando Y demás Y yo tampoco No era Consciente de mí mismo De igual Que nivel podía llevar En ese momento Porque Fijaros lo irónico Que cuando yo He sido El que No está Ni para un regional Allá por el Arnold Ahora me critiquen Por intentar En vez de empezar Por lo más alto Claro Yo termino Con la mala experiencia Del Arnold De intentar aspirar Muy alto Por lo tanto ¿Cuál fue mi pensamiento Al volver a competir? Voy a empezar De lo más abajo Un True Beginner Y me vuelven a dar cera Por intentar empezar El True Beginner Y es como ¿Qué hago ahora, tío? Total Que bueno Hablándolo con mi círculo cercano Y reculando Dije Pero quizás es que tú eras Un poco de extremos, ¿no? O todo, nada Te venías muy arriba Te venías muy abajo Como de coño Ahora estás por el medio Y es como Ahora tengo nivel Como para no ir a un True Beginner Es como Joder Entonces, ¿dónde compito? Entonces, bueno Recule Hablé con mi círculo cercano Y efectivamente Pues al día siguiente No salí en True Beginner Hice Nobis Una vez Luego no lo volví a hacer La gané Hice mi talla Y listo Entonces ahí es cuando Pues decidí esa Esa primera crítica Que bueno Ya se habló en su día Ya reculé Y ya Pues todo bien ¿No? Pero también Parte de error Creo que tienen Las personas de esta De la federación Porque Incentivan a que te apuntes a todas Porque es Mucho dinerito Claro Entonces eso no debería de ser así Claro Luego otra polémica En torno a la Procar Sí Hubo polémica ahí La verdad que Esa sí que me dejó Anonadado Pero Pero bueno Pues ahí ya me di cuenta De que es que Es que No puedo Intentar Satisfacer a todo el mundo Es decir Es que Hagas lo que hagas Si hay alguien Que no tragas Que no te quiere el bien Es que Van a sacar de donde no hay Porque es que además Esta fue Muy absurda Me he mantenido al margen Porque considero que es lo que tengo que hacer Porque no Es que no No me suma No me aporta nada Ponerme ahora No es que tal O sea Yo vivo Súper tranquilo Porque Alex y Silvio Hemos hecho un trabajazo Y porque Todos los resultados Que hemos tenido Han sido fruto del trabajo En nuestro caso No ha habido ni un mamoneo De por ningún lado Que es que además Si me dijeses No es que te vimos Yo que sé Hay pruebas De que Maletín Maletín Sobre ahí Estuviste en la trastienda Con el promotor No sé qué Las rodillas peladas Por ejemplo Bueno ya la tengo pelada Pero de una Hostia Exclusiva De una accidente en moto Sí claro Entonces Si hubiese algo Y que dices Ostras vale Pues es que tío Tienen razón De que especulen eso De que Pero que Que haya ahí En fin Y te ves ganando La Procar el año que viene A ver Veo que Va a estar complicado Porque ganar Una tarjeta profesional No se gana De cualquier forma Pero Viendo que he estado Cerca este año Tengo la ilusión La esperanza De ganar El año que viene Entonces Creo que Pues Un poco Gracias a los resultados Que he tenido este año Me he ganado un poco La posición De poder De poder creerlo De poder aspirarlo Y de poder soñarlo Y ahora mismo No hay otra cosa En mi cabeza Que no sea La Procar Eso Que luego llega El año que viene Y no he mejorado Lo que tenía que mejorar Y no la gano Soy el primero que diré Oye Pues no tengo nivel Pues ya está No me quiero poner Presión de Road to Pro No Pero no te voy a negar Que es que es El mayor sueño Que ahora mismo Me puede Y más Cuando Te has quedado Cerca Por escasos puntos Y otra pregunta ¿Crees que tú Digamos que el hecho De ser influencer O la capacidad Mediática Puede favorecer Positivamente En los resultados O tú crees Que los jueces Se mantienen Completamente neutres En ese sentido Quiero decir Puede haber un poco De conflicto de interés Es decir Joder Es que este Si es mediático Pues interesa Un poco Que le vaya mejor Para que dé Un poco de difusión Al turismo ¿Crees que eso afecta? Puede Creo que puede Llegar a afectar Pero Es que Mínimamente O sea Yo pienso Que En una competición Siempre O sea Gana El que va a ganar Ahora Que en una situación Haya dos personas Súper parejos Claro Que Casualidad Que El que gana Es sobrino Del promotor De no sé qué A ver Mamoneos En este deporte Y en todos En la vida Siempre ha habido Entonces No te voy a decir Uno rotundo Porque De estas cosas Pasan Pero Yo Cuando he perdido Tenía que perder Y me gusta pensar Que cuando he ganado Era porque tenía que ganar Entonces Cuando Me dijeron que Leí por ahí En el Hércules No, gana Porque tiene seguidores Quien me juzgó No tenía ni redes sociales Ya O sea ¿Quién era yo? Entonces Yo no creo que Tío O sea Hay ciertos baremos Ciertas Ciertos Ciertas cosas Que se valoran Y gana Quien tiene que ganar Y en ocasión Y el promotor No juzga nunca ¿Entiendes? O sea Quien hace O sea A ver Lo único Por ser mal pensado Pero el promotor No juzga Pero le puede decir A los otros por detrás Bueno Mira Que nos interesa De estas cosas Al final No, pero al final En esta idea Te das cuenta Que si quieres ser mal pensado Puedes ser mal pensado Ya de todo Hay gente que piensa Que la tierra plana O sea Que la tierra plana Que la tierra es plana Y al final Son las ganas De que quieras también De enredarte la cabeza Exacto O sea Mi respuesta Puede pasar Puede pasar Pero yo quiero pensar Que Que puede pasar Incluso de manera inconsciente De decir Quieres ser neutral Pero no puede ser objetivo Porque sabes Que es un deporte minoritario Y te interesa Como apoyar a la gallina Del gol de oro ¿No? ¿Sabes cómo te digo? Es algo que no puedes demostrar Porque quizás Ni la propia persona es consciente Igual él te dice De manera honesta Yo soy objetivo Pero es que tiene ese conflicto De interés interno También tienes que pensar Que es mucha presión Para Que el juez central Que decide Claro Tú te llevas la Procar Si verdaderamente Eso es Es Comprado O no se la merece Ostras Como esa persona Luego salga a la Pro League Y haga el ridículo Claro Todos van a apuntar a ese juez O sea Tiene presión Ese juez De decir No le voy a dar La tarjeta A cualquier Chancleta Que luego vaya a la Pro League Ya Y oye ¿Quién le ha dado la tarjeta a ese hombre? Ah Tú Entonces ¿Poder? Pues puede Sí Puede pasar Pero yo quiero pensar Y vivo Con esa ilusión De que si yo En el día que tengo que estar Estoy como para ganar Verdaderamente lo gane Que gane mejor Que gane mejor Que gane mejor Quiero pensarlo Porque si no Defraba un poco Si no Muy bien tío Te ha apretado un poco Te ha apretado Apretado un poco Y la recta final Te ha apretado En algunos momentos Pero no Te suelto ya Te suelto ya ¿Me quieres preguntar algo? Venga O hay algo que Te haya quedado por responder Algo que quieras matizar Otras que hago a gusto Con tu respuesta Yo creo que me queda a gusto ¿Crees que te va a venir hate A raíz de esta entrevista? ¿O crees que bien? Porque En mis entrevistas Algunas Genial Muchos problemas Por eso Por eso A ver Si No digas que vas a ganar A Madelman Si viene Si Si viene Si viene hate Es porque ya O sea Pues esas personas No No les traigo Hasta porque Creo que más Más sincero de lo que he sido hoy No No he podido serlo Así que directa O sea No ha habido nada Real O sea De verdad Yo venía ahí A ver que me pregunta Pero Venía Cauteloso con la cabeza Así Claro Porque como Como las dos últimas Bueno Si Los dos vídeos o varios Que has subido No me gustaron nada Porque hablabas Con cosas negativas Hacia mi Y decía Buah A ver por donde tira Pero Aunque muchas cosas Hayan sido así Más comprometedoras Yo me O sea Considero que Que lo ideal es siempre Mostrarse sincero Y que la gente Vea tal cual como soy Y que luego Ellos toman sus conclusiones Y ya está El pasado te he dado cera Pero ya también Al último Te he valorado También este Por eso Por eso Si no no hubiese venido Un poco de calidad Porque ya he visto Un poco tu cambio de tendencia Un poco de todo Bueno Espero que hayas estado a gusto Sí, está a gusto Creo que ha estado bastante bien Y si me quieres preguntar algo Vale Pues A ver Fíjate que le he estado dando vueltas Porque Si es que Todas las típicas Ya están preguntadas Siempre me preguntan Vale Has tenido Alguna relación Con alguna seguidora Relación ¿Te has liado Con alguna seguidora? Qué cabrón Qué cabrón Sí ¿Sí? Sí ¿Y han sido más de dos? Qué cabrón Sí Te voy a contestar Con sí O sea No voy a mentir O sea que puede ser 14 Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Y has aprovechado Tu influencia No No Eso es un pringue Tío Que va Eso no es el famoso Entonces Entonces es que se han enamorado No Simplemente lo que he dicho yo Muchas veces Al final es como un escaparate Al final si llegas a más gente Pues habrá más posibilidades De que tu personalidad O tu forma de ser guste A más personas ¿No? Desde luego Y a más gente lleguen Más posibilidades aumenta Desde luego Entonces simplemente es eso No es utilizarlo Simplemente pues obviamente He ido siendo más conocido He ido interactuando con más gente Y son pues a veces Hay afinidad y ya Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y porque no me das una segunda Que me cago en la leche Que cabrón A partir de ahora me vais a preguntar primero Para ver si os portáis bien Y luego Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Voy a dejar sus redes sociales En la descripción Y nada Nos vemos en la próxima entrevista Let's go Chao chao